¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Le ha caído en la cabeza, tío, el Molotov! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Iván! ¡Ay, Iván, tío! ¡Qué haces, gilipollas! ¡Logrado, tío! Ya está, loco, ha habido potras. ¡Viene gente por fuera! ¡Pero he cegado, creo, eh! y creo que hay gente por fuera, poca broma pero como dispara una QBZ con mira 6 tío, es una puta locura ¿no? uno, venga bueno ya verás, irán con como se llama, con sartén mira, se pone a saltar en medio de la carretera el sorte el bote de este va con sartén ya, eh, la mano acá tira la piña esa se la tira a su colega al número 2, el el 1 se la tira al 2, al Bradley le tira a piña mira, mira, lo he visto, lo he visto en las rocas mira, mira, el de la Q6 mamá, colgado es porque lleva chaleco 3, si no lo había matado mira, mira, mira está en zona ¿qué hace en zona, tío? está muerto, está muerto han ganado han ganado sin hacer nada, tío pero has visto lo que le da con la Q6, ¿o no? desde ahí madre de Dios, tío tú ves a esto jugar y dice uno se abre, eh, al colegios muy bien, cuidado ojo, Iván el otro tiene su... uno que a otro, eh el otro yo, eh, aquí, detrás del container este el rojo, el tío nooo joder, aquí los bots toma, pues rematar ahí lo llevas, hijo puta joder, macho me ha fallado eso, tío toma vale, queda otro me queda una bala me queda una bala, venga ¿qué hago, Ruby? te salvo no sabe que yo sé caminar sin ver venga, te salvo vale miren 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 ¡le hable, he dado! ¡le hable a los pies, tío! disparale el torso para arriba, hombre Se va a matar en el esquino Está en el coche, está en el coche, Rubi Hola, loco ¿Qué tienes ahí un arma, tío? Es igual Madre mía Dale, dale, dale Espera, que lo voy a bailar Espera Es que hazlo con el compañero y te matará, ¿sabes? Fullbooster, fullboosterse, tío Veo un muerto ahí Joder, macho Nada, nada, sigo, sigo Cuidado, Víctor No he tenido ni oportunidad de verlo, tío Tío, está muerto, visto, visto Ese tío, buena, buena Hay otro, hay otro Ah, no lo has matado tú, lo has matado otro Lo has muerto, tío A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Vaya Pero escucha la granada esa, ¿cómo la ha dado? Si estaba escondido detrás del árbol, tío Oh no No O ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fucked up, boy, you got me fucked up!